En el corregimiento de La Danta fue asesinado un exintegrante de la mesa de víctimas. El hombre fue identificado como Fabio Alonso Palacio Romero. El asesinato ocurrió exactamente en la vereda Tigrillos, en el corregimiento La Danta, y los hechos son materia de investigación. Un lamentable hecho de violencia se presenta en el municipio de Puerto Triunfo, vereda Tigrillos, corregimiento La Danta. El homicidio del señor Fabio Londoño, exintegrante de la mesa de víctimas del departamento, es asesinado con arma de fuego en zona rural, y esta tarde con la gobernación se analizará esta situación y otros hechos de violencia que se han presentado en el departamento para soltar una serie de medidas adicionales y también unos ofrecimientos de recompensa por información que nos permita tener elementos o más datos sobre los hechos que han sucedido a lo largo del día en el departamento. Fabio Alonso fue integrante de la mesa de víctimas del corregimiento. Al igual era un reconocido líder comunitario de La Danta.